Nuestra historia Tenemos que enfrentar batallas, a todos nos tocó atorarle Hay que ponerle inteligencia y valor, nunca debe faltarte Y nada nos cayó del cielo, perreamosla, vivimos dura Los que algún día no nos creyeron, hoy vienen a pedir ayuda Y es que en la familia muy difícil la miramos Y la escuela no alcanzaba pa' los dos hermanos Algunos en la vida, las letras les dan respuestas Pero aquel billete fue lo que nos abrió puertas El negocio ya empezó a pegar, y sigo firme junto a mi carnal Aumentando día tras día las cuentas, de Colombia tenemos fuerzas El camaro ruge y mi carnal, bien contento lo verán llegar Lo que un día tan solo había soñado, San Miguel lo ha realizado Los dos cráneos en los brazos, siempre nos verán juntando En memoria de mi padre a mi madre hoy estamos cuidando Y este es el corrido de los dos hermanos Va para el Clemens Y en especial pa' mi compa el Flaco Higa Corridos reales de su compa Julio García Y su equipo activado Nos pedimos regalado, cada escalón nos ha costado Y aquel señor de Reynosa, sus consejos hemos usado De la ciudad hasta el estado, de México voy escalando En Querétaro también rifamos, y acá en Hidalgo radicamos La gente leal es importante, y el colombiano ha demostrado Es Torres, mi compa Alejandro, y el Dante y Cervantes son gallos Mi compa leal está acá, que en Querétaro se ritma Hay que andar bien truchas, porque vamos para arriba Sé que desde el cielo, alguien cuida nuestros pasos Gracias a mi padre, nunca vamos a olvidarlo En la sierra nos verán llegar, o el Camaro para cotorrear Un arruguel 9M al tiro, nos rifamos al peligro Que si a muchos no lo lograrán, hoy escoltados nos dirán pasar Nuestra madre es nuestro gran tesoro, y por ella damos todo Los dos cráneos en los brazos, siempre nos verán juntando A servirle soy el flaco, y mi carne al crema es controlando Seguimos avanzando, y acá, seguimos avanzando ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!